El hombre fue localizado en estado de descomposición en la colonia Mimbre, al sur de la ciudad de Chihuahua, para ser exactos, en la carretera que conduce de Chihuahua al municipio de Delicias. El hallazgo se registró cuando personas que circulaban en ese lugar encontraron un estado de descomposición en un terreno de la zona y el cual al parecer tenía impactos de bala. Tras reportar el hecho a las autoridades, estas arribaron de manera inmediata al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se llevan a cabo las investigaciones, como te comento, para conocer la causa de este deceso. Se siguen presentando los hechos violentos. Tú lo comentabas, Eliazar, no solo en Ojinaga, no solo en Chihuahua, sino en todo el estado. Gracias, Carlos. Y un ingrediente también que se comenta, sobre todo para la región fronteriza de Ojinaga, es que muchísima gente de esa región ha decidido dejar precisamente sus establecimientos y sus locales y buscar a familiares que radican en presidio, como en Marfa, y han dejado a la ciudad por este miedo temeroso sobre las situaciones de violencia que se han desatado precisamente ahí, en la ciudad de Ojinaga, Chihuahua. Oye, Carlos, te pregunto, ¿cómo vas con la unidad? ¿Dónde vas circulando en estos momentos? Porque estamos en enlace contigo con nuestra unidad global en la ciudad de Chihuahua. Así es, Eliazar, nos encontramos ya transitando las diferentes calles de la ciudad de Chihuahua. En este momento estamos a punto de tomar el periférico de la Juve.